La verdad es que harto me han venido preguntando aquí algunos sectores sociales y en vista de que la Secretaría Social nuevamente regresó nuestro gran amigo Albeiro Serna, quisiera que después de Semana Santa, no sé cuando usted lo estime conveniente la mesa directiva, podamos conocer cómo va esa Secretaría en la parte de los sectores sociales, tanto lo principal que es adulto mayor, sobre el manejo de la estampilla de bienestar del adulto mayor, sobre el tema de los 8 mil salarios mínimos, otra fuente de financiación, el tema de discapacidad, el tema de jóvenes, el tema de la población indígena, para mirar el tema de Puerto Gaitán, que tanto ha sido cuestionado en esta semana, y también que nos rinda un informe general de cómo recibió la Secretaría Social lo que se ha invertido este año y lo que se invirtió el año 2020. Todo esto para conocer cómo recibió él la Secretaría Social del Departamento. Ayer fue la última cena, pero no sólo para el señor Jesús, sino que también fue la última cena para el secretario social, el señor Albeiro Serna, que tomó la determinación de enviar una correspondencia, una carta de renuncia irrevocable al señor gobernador del Departamento del Meta, Juan Guillermo Zulaga Cardona, ayer precisamente que la Asamblea Departamental del Meta había aprobado la proposición de citarlo a un debate de control político, los ciudadanos pues están diciendo por qué razón renunció, hay algo que esconder, hay algo que tapar, afirman que Albeiro Serna será candidato a la Alcaldía de Cumaral y que no quiso entrar en controversia con sus amigos de la Asamblea Departamental del Meta.